Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Dijo cosas hermosas y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se contra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Mi amor Mi amor Jamás imaginé Que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía No, no, no Si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más Te alejabas más y más En la intensidad Estoy Que aún no puedo creerlo Estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Y las palmas arriba Hombre Hombre Cumbia Y como siempre De la buena Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme De lo que ayer viví Te di mi amor entero Y a ti no te he importado Nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas A abrir mi corazón No quieras con tu chanto No quieras con tus besos Borra lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ya no tendrás Y ya no tendrás Y otra vez, amor Las fuerzas jóvenes Mochi Eres la nena más chiquita La cara más bonita de toda la ciudad Todos los hombres te persiguen Los chicos te sonríen cuando te ven pasar Con tu paso endemoniado Tu paso conquisteando Caminas sin mirar A esos chicos que te miran A esos que suspiran cuando te ven pasar Cara bonita Tú eres mi amor Cara bonita Mi corazón Cara bonita Tú eres mi amor Cara bonita Mi corazón Cara bonita Para vos Ya sabes Con las fuerzas jóvenes Arriba Ajá Ajá Por las noches Salgo a caminar Voy buscando Un lugar En donde tocar En donde bailar La viola y el teclado Comienzo a sonar Las tumbas y los pasos Ritmo van a dar Ritmo van a dar Hasta hacerte bailar Hasta hacerte bailar Nada más Con este ritmo Salta Misiones Chaco Y todo Formosa Sabor Óyelo Oso Panda Se terminó lo nuestro Mi vida Se terminó lo nuestro Hoy te diré adiós Acortaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Esa alma tan herida No me abrió por la mía Hacia tu amor Él se llevó tu cara Tu piel El que visaba La sede del amor Él se llevó tu cara Mis sueños se mueren Al verte con él Ahora te pienso Que soy el culpable De tu decepción Solo quiero decirte Culpable soy yo Culpable soy yo Uy Lleva el amor Lleva el amor Lleva el amor Con sentimiento Javi Silio Coala Record Cuando escuches Esta canción Pensarás Pensarás En mí Todavía Vas a recordar Esos momentos Cuando yo Te amé Toda en secreto Me vas a extrañar Me vas a extrañar A extrañar De noche No vas a dormir Me vas a nombrar Estés donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar A extrañar Por todo el amor Al que te di Si en cada rincón Hay algo de mí ¿Qué vas a extrañar? Sentimiento Chaco Corrientes Por vos a misiones Salta, Jujuy, Santiago Y Tucumán Cuando mañana Te hablen de amor Tú creerás Que soy yo ¿Quién te hablar? ¿Quién te hablará? ¿Quién te hará llegar? Hasta la luna Como yo Que te amé Como a ninguna Me vas a extrañar Me vas a extrañar A extrañar De noche No vas a dormir Me vas a nombrar Estés donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar Me vas a extrañar A extrañar Por todo el amor Que tení Sin carincón Hay algo de mí ¿Qué vas a extrañar? Y arrasando Con todo el sabor La nueva luna Dice Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz La ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente Empezó a delirar Es lo que será Es lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo Brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Todos juntos Ahora a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará ¿Qué te parece Luis Ferrucí? Pero la pucha Ichu Vos tenías que saber Todas esas cosas Ja, ja Ja, ja Vincen Vincen Uh, 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 uh Uh, um, pia El cariño grande Para la tierra Que nos vio nacer Musicalmente Para ti Tierra colorada Diga lo que digan Que queremos Me creíste Presa fácil Para ti Pero te viste en la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré Yo nunca Ni seré juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló Conmigo Porque justo al tiempo Pude darme cuenta No lo niego A punto estuve De caer Y te lo aseguro Que eras yo Quien más deseaba Tener tu querer Pero ya te por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Me enseñaste pronto El pobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya no ves Te diste cuenta Que tu empresa fácil Se va a celebrar Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí De que sea tuyo Y te vas a quedar Mi amor Nueva luna Dicen que esa chica Ya no importa nada Porque sale de noche Y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola Siempre acompañada Con distintos hombres Regresa a su casa Dicen que esa chica Nada le interesa Que por ningún hombre Pierde la cabeza Saludando a todos Va de mesa a mesa Va mirando a alguno Pa' ver cual se te va Corazón de madera Corazón de madera No te importa que te quieras Y no es un lado Y no es un lado Conmigo Sin importarte Mi cariño Cuero Eso Sebastián Rompera Sí Cazarata Cazarata Dicen que esa chica Ya no le importa nada Porque sale de noche Y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola Siempre acompañada Con distintos hombres Regresa a su casa Dicen que esa chica Nada le interesa Que por ningún hombre Pierde la cabeza Saludando a todos Va de mesa a mesa Va mirando a alguno Pa' ver cual se lleva Ahora Corazón de madera No te importa que te quieras Y no es un lado Conmigo Sin importarte Mi cariño Corazón de madera No te importa que te quieras Y no es un lado Conmigo Sin importarte Mi cariño Yo no te fuiste Pero no dijiste Que era por aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era por aquel amor Yo que te adoraba Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Rosa purpura Rosa purpura Marchitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa purpura Rosa purpura Marchitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Eres tú Para ti mi amorcita Siempre te adoraba Nunca imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita Y de nada sirve Si no tienes corazón Rosa purpura Rosa purpura Marchitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa purpura Rosa purpura Marchitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Así, 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 así Con todo el sabor De la cumbia Mi amor Siete lunas Bañada por sol Es tu negra cabellera Rociada por la espuma Del río Magdalena Con el viento fuerte Te muestran la brisa A su sedienta Pa' por la ribera Bañada por sol Es tu negra cabellera Rociada por la espuma Del río Magdalena Con el viento fuerte Te muestran la brisa A su sedienta Pa' por la ribera Simbra, simbra Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Cocañera Simbra, simbra Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Cocañera Compresando a solas Con su río amigo Cuando más te gusta Una pena negra Una pena negra Trata de explicarle De tus amoríos Y en su humido llanto Te ruega Que vuelvas Se encienden las velas Que en el rancherí Suenan los tambores Ritmos De ojos vivos Y en rueda Formada Con el griterío Asunción de llamante Vaya con ellos Simbra, simbra Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Cocañera Simbra, simbra Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Cocañera ¡Ey! Y una vez más La nueva luna Fiera Dice Dime que ha pasado Con tu amor Que ya no lo siento Como ayer Será que otro hombre A ti llegó Y te olvidaste De mi querer Dime, dime Que pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscaste otro amor Y dime lo que pasó Si te he brindado Todo mi amor Y dime Que falle Si te brindé Todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado Todo mi amor Y dime Que falle Si te brindé Todo mi querer Con más amor Esto es La nueva luna Dice Choque de comedas Caen las estrellas Retorno de oscuridad Mi gana hacia el cielo Nadie entiende nada Pero ¿qué sucederá? Se fueron las lunas Solo quedó una Una luna de verdad Que con su reflejo Y con su gran brillo Al mundo iluminará 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 La nueva Iluminará Y siempre Cumbia Y de la buena Yo quedé con medas Caen las estrellas Se tornó de oscuridad Mi gana hacia el cielo Nadie entiende nada De lo que sucederá Se fueron las lunas Solo quedó una Una luna de verdad Que con su reflejo Y con su gran brillo Al mundo iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará Ya se va El sol se está terminando Ya se va La nueva luna Se va Abracemos Ya se va El sol se está terminando Ya se va La nueva luna Cumbia Ya se va El sol se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, eso se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, eso se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, eso se está terminando Ya se va, la nueva luna se va Ya se va, la nueva luna se va